La gobernadora Chris Gregoire visitó hoy el área donde nueve casas y otras diez construcciones han sido destruidas por un incendio forestal. Esto es la zona del Paz, Staus, cerca de Goldendale. Otros 75 hogares han sido evacuados por el peligro que representa este incendio que ha quemado más de 5 mil acres, o el equivalente a 8 millas cuadradas. Cerca de 300 bomberos están luchando contra las llamas. FEMA ha declarado la zona un lugar de emergencia para poder ayudar a las víctimas del incendio.